Yo no puedo verte otra vez Tú has cambiado mi existir Siento mi amor fortalecer sin ti Ella va a un fantasma de tu ser Me hizo vibrar, me hizo sentir Lo que jamás me diste tú a mí Porque tú, cariño, marionetas que cualquiera baila Cállate, ni dura si nada, que silencio Ataca, mentiré Si algún día digo que te eché en falta Márchate, que ya me di cuenta que no vale nada Porque tú, cariño, marionetas que cualquiera baila Cállate, ni dura si nada, que silencio ataca Mentiré, si algún día digo que te eché en falta Márchate, que ya me di cuenta que no vale nada Ella borró el fantasma de tu ser Me hizo vibrar, me hizo sentir Márchate, ni dura si nada, que silencio ataca Mentiré, si algún día digo que te eché en falta Márchate, que ya me di cuenta que no vale nada Porque tú, cariño, marionetas que cualquiera baila Cállate, cállate, ni dura si nada, que silencio ataca Mentiré, si algún día digo que te eché en falta Márchate, que ya me di cuenta que no vale nada Porque tú, cariño, marionetas que cualquiera baila Márchate, que ya me di cuenta que no vale nada Márchate, que ya me di cuenta que no vale nada